Soy bastante antipática, pero a ver, congresista, ¿cómo puedes abrazar a una persona? Es la pregunta que me hago yo, y además se lo pregunta Mirta Vázquez, se lo pregunta Verónica Mendoza, gente muy ligada a usted. ¿Pero qué es Mirta Vázquez? ¿Quién es Verónica Mendoza? ¿Ellos qué hicieron? ¿Qué están haciendo por los, por ejemplo, por los compañeros que han muerto en el sur? ¿Qué están haciendo en estos momentos? ¿Verónica Mendoza no la ayudó a llegar al Congreso? De su confort, critican desde sus oficinas. ¿Cuándo le has visto, por ejemplo, a Mirta Vázquez a salir a las calles a luchar por los trabajadores? ¿Y dígame a Mirta Vázquez caminando en los asentamientos humanos, visitando a las dirigentes de ollas comunes? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que parece en ellas? Interesante, interesante lo que dice. No se puede decir, Juliana, todos los que ellas nos dicen son doble moral.